En la macarilla, ¿sí? En la macarilla, ¿sí? Sí, aquí va a estar en la macarilla, la mar o se da cuenta. Sí, aquí va a estar en la macarilla. Claro que va a estar en la macarilla. Claro, él está en la macarilla. Claro, con toda la paciencia del mundo. La paciencia del mundo. Es una de las que están haciendo por eso. Presenta lo que tenía antes de necesitarlo. Vamos a ver, mi gente. Juan Valerio. Fuerzo Ido la Cruz. Saludos. Elsa Sánchez. Un saludo por la provincia de la Universidad de Santana. Bien, muchas gracias. Estamos en la de esta copa, disfrutando de esta copia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a expresar los dos finanzas de la subvención. ¿Quién está el comandante de Santau? ¿Está correcto? Bien, el comandante de los hombres. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. a la señora y a la niña dejan a la casa Vamos a ver el joven se va con nosotros Vamos a ver Esta es la enfermera, miren hay esposo aquí Dale espacio Dale espacio A ver aquí un grupo de motoristas Aquí está otro grupo de jóvenes que tienen su permiso también Pásale la primera Ahí está Ahí está Este es el que dice Permitemos un saldo ahí Agarra, aparece el saldo ahí Bueno, Luis A ver Ese señor es de los buenos A ver Ahí está Ok Jajajaja Abre eso de los buenos Si Ahí está Marta Marta Es el que dice Marta Vamos a ver Ahí está Ahí está Marta Marta Ahí está Ahí está Marta Ahí está Marta Ahí está Marta Marta Armada Rápido Luz Hora